En la ratonera ha caído un ratón Con sus dos pistolas y su traje de cowboy Ha de ser gringuito porque siempre habla inglés Jamás de ser güerito y tener grandes los pies El ratón vaquero sacó sus pistolas Se inclinó el sombrero Y 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 se inclinó el sombrero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!